... perpetrada por el Capitán Arias, quien traicionando a los independentistas, denunció el día 10 de septiembre la conspiración que encabeza el cura Hidalgo. ¡Josefa! ¡Josefa! ¡Nos han traicionado! ¡El Capitán Arias es el traidor! ¡Nos han denunciado! ¡No es posible! ¡Tenemos que avisar al señor cura! ¡Tendremos que adelantar nuestros planes! ¡Debemos actuar con la filet! ¡Avisaremos también al Capitán Arias para fijar una fecha y un lugar apropiado! Así fue como el 10 de septiembre de 1810 fue denuncia la conspiración. La lucha de los independentistas pudo llevarse a cabo gracias a la intervención de Doña José Partiz de Domínguez, quien se enteró a tiempo de que la conspiración había sido descubierta y se las ingenió para avisarle al cura Hidalgo. Y al Capitán Arias, quienes se enteraron y discutieron con el Capitán Aldama el plan en la ciudad a las 2 de la mañana, el 16 de septiembre de 1810. Los le mando a llamar. Es momento de dar inicio a la lucha contra el gobierno iberrenal. México debe ser libre. Mexicanos, debemos liberar el dominio extranjero. No queremos más esclavitud. Lucharemos por nuestra libertad. Mexicanos, ¡viva la libertad! ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva! A continuación, siguiendo con nuestro programa, el grupo de Tercero B presentará para ustedes la poesía El Crédito. El Crédito. No queremos más. No quieroyalar.